¡Quiero ser el amor! Hola, buenas tardes, bueno, me llamo Moreiva Cabrera, originalmente soy de Venezuela, pero hace casi 30 años estamos como misioneros en España y tenemos tres hijas, las tres ya están casadas y la mayor pues precisamente está casada con Samuel Cano, el que acaba de cantar la canción de Quien Dijo Miedo. Tienen dos niños, Miguel y Marcos, la mediana está casada con un argentino y lleva todo lo que es el área de alabanza y adoración en la iglesia donde nosotros pastoreamos y pues la pequeña se casó con un pastor alemán, sí, es verdad porque es pastor y es alemán. Bueno, la Becky, la mediana, tiene dos chicas, dos niñas y la pequeña todavía no tiene hijos, pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar y de poder conocer Nicaragua porque no la conocíamos. Hemos estado por muchos países, ya este es el 55 país que conocemos, pero no habíamos estado en Nicaragua y pues agradezco a Dios esta oportunidad que nos brinda de estar en este país. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, pastor. Nos habíamos perdido lo mejor, ¿no? Sí, uy, se estaba pasando por alto lo importante. Después de 54 países, el 55 ha sido el mejor. Llegar a Nicaragua es encontrarse con el verde precioso de una naturaleza exuberante y yo creo que no solamente eso, es muy bonita la naturaleza, pero la gente y las tortillas también. Sí, sí, ¿no? Las tortillas están muy buenas, así que nada, un placer poder estar con ustedes esta tarde, qué bonito, gracias pastores Ezequiel y su Lady por esta oportunidad tan hermosa de estar en la hora sobrenatural. Amén. La hora donde Dios puede intervenir, donde Dios puede hacer algo en favor de ti y nuestro propósito es poder compartir desde el corazón con ustedes el mensaje de Jesucristo y un mensaje que lo queremos encarnar, que lo queremos mostrar desde el corazón. Desde el corazón de dos personas que hace ya muchos años decidieron servir al Señor, amarle como hemos podido hacer según su fuerza y ver a personas como Ezequiel y su Lady crecer y lanzarse al ministerio. En este caso al ministerio radial, que tanto apreciamos y que tanto hemos hecho durante tantos años, porque somos un poquito también de los medios de comunicación, en medio del pastorado, de las misiones, de la maestría, al enseñar en un seminario bíblico. Pero la verdad es un placer estar con ustedes esta tarde y queremos disfrutar, disfrutar. También, claro, como ya vieron, nos acompaña Mauricio, Jenny y Samuel, que están en nuestro equipo misionero. Y en esta oportunidad ya son varias veces en varios países que hemos estado juntos y agradecemos la compañía de ellos. Y que ellos no solo nos acompañan, sino que ministran junto con nosotros de una manera extraordinaria, verdaderamente sobrenatural. Así que gracias, Pastor. Claro que sí, Pastor. Mencionabas ahí ahora en tu intervención que muchos años. Me gustaría que, yo sé que estás joven, lo ven así guapo, entero, y no es buena la pregunta, pero es importante. Me gustaría transmitir cuántos años de iglesia, de ministerio... La verdad, Pastor, la verdad, sinceramente, es que las fechas las llevo regular. La especialista en fechas en Mauricio... Esa es una forma buena de evadir la pregunta, ¿eh? En el 79, ¿no? ¿Cuánto fue que nos convirtimos? Bien. Ah, bien, bien, acerté, acerté, acerté. Pero normalmente las fechas las lleva a Mauricio bien. Pastor, adelante. Sí, bueno, nos convertimos en una campaña evangelística que se dio en un terreno en el pueblo de donde somos, de Rosario de Perijá, de Venezuela. Y desde que nos convertimos, pues, nació el deseo de servirle al Señor. Wow. Teníamos apenas año y medio cuando el Señor nos llamó a estudiar en un seminario teológico y nos fuimos a Colombia, a Bogotá, Colombia, para estudiar. Y estuvimos allí en un internado tres años estudiando teología. ¿Tres años? Tres años. Wow. Tres años. Y, bueno, en esos tres años aprendimos muchísimas cosas, sobre todo, tomás cuenta de que fue la oportunidad donde Dios le comenzó a usar en la predicación de la palabra porque iba de iglesia en iglesia. Yo me ocupé más que todo del trabajo con el ministerio infantil, iba con los niños en las iglesias. Y así estuvimos esos tres años. Al volver a Venezuela, entonces ya el pastor nos dio para que pastoreáramos una iglesia. Recuerdo que estaba embarazada de mi hija mayor, nuestra hija mayor, y empezamos en el 85 a pastorear a tiempo completo, iniciando una pequeña iglesia. Por eso que nos gusta el trabajo que hacemos con gente que inicia el trabajo, como en el caso de ustedes, que son jóvenes, que no tienen experiencia pastoral, pero tienen un llamado, tienen una vocación y deciden comenzar a incursionar en el pastorado, no importando que no se tenga experiencia, porque, como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Y, bueno, igualmente pasó con nosotros y estuvimos cinco años en esa iglesia, de la nada, tal cual como ustedes, comenzamos a ganar personas, comenzamos a construir una iglesia. Y, bueno, y en cinco años dejamos una pequeña iglesia establecida, pero nuestro pastor nos llevó a pastorear la iglesia madre. Y allí estuvimos cinco años más. Pero en esos cinco años Dios comenzó a mover lo que era el llamado misionero. Y, bueno, no sé si sigo contando, pero que la historia es larga. Es larga, ¿no? Es larga, sí. La historia es larga, está larga. Muchos años, cuarenta y tantos años. Muchos años de ministerio, ¿no? Muchísimos años. A ver, si iniciaron en el 85, mucho. La verdad, la verdad, pastor, es que nuestra historia es una historia misionera desde el principio. A los pocos, a las pocas semanas de convertidos ya estábamos compartiendo el Evangelio. Y, pero disfrutando también de lo que es la libertad en Cristo. Lo que es un Evangelio de transformación, de vida, de sensibilidad a las cosas espirituales. Y de entender que de lo recibido hay que compartir. Amén. Seguimos en la línea del programa anterior, de la hora anterior. Porque es innato en toda la Iglesia Nueva Vida. Y los que participamos de ello, que de alguna forma especial, cada uno podamos dar de gracia a lo que hemos recibido. Y esto implica que fuimos impactados por el Evangelio desde temprano y comenzamos inmediatamente a funcionar, a compartir, a pastorear, a abrir nuevas iglesias y a hacer equipo con quienes estaban dispuestos a hacerlo. Y en este caso, nunca mejor dicho, con el pastor Ezequiel y su Lady que han comenzado una obra aquí. Y le felicitamos. Es espectacular. Nos hemos gozado mucho estos dos días que llevamos juntos aquí. Porque hemos visto fruto de lo que Dios ha estado haciendo a través de ellos. Y no frutos que nos cuentan ellos, sino frutos que cuentan las personas que están a su alrededor. Los que han sido influidos, bendecidos por su ministerio. Así que, pastores, les felicito. Tenía que estar la pastora hasta por ahí, pero les felicito de todo corazón por el trabajo extraordinario que han estado realizando. Esta tarde, a las 7, nos vamos para ahí y luego, claro. A las 7 tenemos un culto precioso en donde nuestro querido pastor va a estar predicando una palabra poderosa. Así que, para los que están preguntándose a dónde salgo mi sábado noche, ya tienes un lugar donde llegar, donde ir. Y también mañana, en nuestro culto o servicio oficial, que es a las 10 y media. Es una hora bonita, fresca, todavía no hay tanto calor. Así que puedes irte a gozar del Espíritu Santo y de lo que va a pasar ahí. Pastor, la verdad es que yo, viendo, conociendo todo lo que he aprendido en el tiempo que hemos estado juntos, a mí me gusta pensar de que la casa del Señor donde nos ha puesto es una casa equilibrada. Me ha gustado siempre esa palabra que me han dado, pastor, equilibrio. No sé, me gustó mucho siempre. Y se me vino ahora al recuerdo en nuestras conversaciones de cuán importante es un equilibrio en la vida del cristiano, de cuánta importancia tiene y qué bueno es el fruto que da una vida en equilibrio. Y eso quiero traerlo aquí porque la verdad es que es algo que a mí me ayudó, me edificó mucho. Fue algo que me transformó porque muchas veces vamos a los extremos. Nos encontramos en extremos que no son positivos, que no edifican. Y sí me gustaría que conversáramos sobre eso. No sé. Bueno, mira, desde el principio, pastor, nosotros fuimos marcados con un evangelio de centro. De quienes lo escuchamos originalmente cuando acabamos de recibir al Señor. Decía que Jesús estaba en medio de dos ladrones. No porque eran ladrones, sino porque estaba en el medio. Que también está en el medio del Padre y del Espíritu Santo. Y que también estaba en el medio de los discípulos a la hora de la cena. Y que Jesús debe ser el centro. Y el punto de equilibrio en todas las cosas es lo más complicado que podemos alcanzar. El equilibrio, el santo y sagrado equilibrio, es tan complicado como la vida misma. Puesto que cuando nosotros entramos en el conocimiento y en la posibilidad de hacer equilibrio en todas las cosas, Acertamos. El equilibrio es un momento de sabiduría. Esa capacidad de ser alumbrado para poder caminar en una distancia sabia de cada punto cardinal. De manera que, mira, cuando nosotros nos inclinamos a eso, se le llama desviación de la personalidad. Y es realmente lo que en otras religiones o culturas o acciones se le llama como extremismo. Los extremistas. Y los extremistas, habla de eso, del desequilibrio absoluto que puede tener una persona en la vida. Cuando te desequilibras, entonces entras en el extremo, en el extremo opuesto de cualquier otra cosa. No que sea buena ni mala, pero cuando estás desequilibrado, sencillamente se convierta en negativo lo que estás haciendo. Y Cristo mantuvo el equilibrio en medio de un mundo religioso, pero también de un mundo muy politizado, muy conflictivo. Él se paró en el medio y habló a los religiosos de un equilibrio y habló a los políticos y habló al centurión romano y encontró un momento donde las cosas eran marcadas por un centro, por un epicentro de acción que permitía un sagrado, santo y difícil, muy difícil equilibrio. Miren, la religión, la gente se va al extremo de los cumplimientos y de intentar pagar el precio de Cristo. Si queremos saber más, luego vamos a continuar en la iglesia acerca de eso. Yo quiero tratar este tema hoy porque entiendo que en Centroamérica, Pastor Ezequiel, tenemos una debilidad de irnos a los extremos. Pero, pero ¿sabe qué? Precisamente por eso estaba pensando en la palabra equilibrio. Porque es ahí un punto muy bonito. Sí, adelante, Pastor. Y en Europa tenemos el equilibrio del otro lado, del liberalismo, del todo se puede, de... O sea, vamos a ver, te repito que el equilibrio es muy complicado y tenemos que encontrar en los valores bíblicos la posibilidad de mantenernos en el centro. De crear una fe cónsona con lo que Cristo es. Y Cristo es, vamos a llamarlo hoy para dar pie a este pensamiento, el Dios centro. Amén. En medio del Padre y del Espíritu Santo, en medio de los discípulos, cenando, en medio de la cruz, en medio de nuestra vida, porque Él sigue siendo el centro, el Rey de nuestro corazón. Y si Cristo no es el centro de nuestra vida, de nuestra iglesia y de todo lo que hacemos, entonces mal vamos. Qué interesante, me gusta, Pastor, esa aportación de Cristo en el centro de la cruz, Cristo en el centro de los apóstoles. La verdad es que son simbologías muy, muy, muy constructivas, ¿no? A mí se me había escapado eso, no lo había observado. Así que qué bonito, Pastora. ¿Qué nos podrías aportar en este tema? Bueno, hablando del equilibrio, una vez aprendí precisamente del que fundó la obra donde nosotros nos convertimos, que decía que debíamos nosotros de tener siempre el fuego de un pentecostal, que teníamos que tener el orden de un bautista y que teníamos que tener la libertad de un libre. Porque esas tres cosas nos permitirían vivir una vida cristiana equilibrada y sin exceso, sin desequilibrio. Entonces creo que eso lo llevamos también en el ADN, ¿no? Porque hay personas que son como muy formales y llevan, tratan de hacer todo tan equilibrado que llegan a un extremo. A un extremo. Y otros que son demasiado fogosos, demasiado pentecostales, entonces llevan las cosas al otro extremo. Entonces creo que, como decía Tomás, que es más difícil ser una persona equilibrada que llegar a un extremo o llegar al otro extremo. Pero yo creo que en todo Dios nos puede ayudar, ¿no? Porque si lo tenemos a Él como nuestro centro, nos va a llevar a que nuestra vida sea equilibrada y armonizada. La religión es radicalizada, termina en lo que nosotros conocemos como la yihad. Termina en una fe impresionante que mata al adversario. Es radical. Que destruye. Se radicaliza de tal manera que destruye. Pero ¿cuántas veces Jesús se encontró en la Biblia en ese momento? ¿Te acuerdas de la mujer conseguida en el acto mismo del adulterio? No eran acaso los que habían aprendido la ley de Dios. Vamos, estamos hablando del Pentateuco. De Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esta gente que habían aprendido del Pentateuco tenían piedras en las manos para ir en contra de una mujer que le había fallado a su marido y que había sido conseguida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué tenían en la mano? Piedras, repito. ¿Piedras para qué? Para apedrear a tal mujer. Porque la ley decía que tenía que apedrearse. Entonces Jesús, con ese santo equilibrio, dijo, señores, si ustedes están libres de pecado, que tiren la primera piedra. Y dice, comenzando desde los mayores, que habían pecado más, hasta los menores, fueron dejando la piedra en el suelo y se fueron. Quedó Jesús solo con la mujer. Esto es espectacular. ¿Por qué? Señores, nadie tenemos, la capacidad de condenar a nadie. Amén. Condenar el comportamiento de otro, las acciones de otro, aun cuando nosotros hemos encontrado a esa persona en el acto mismo del pecado, no somos quien. Nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a amar, a comprender, a perdonar, a restaurar. Y ese es el eje de la fe cristiana. Así que tenemos que equilibrarlo. Amén. La verdad que sí, pastor, cuando aportabas eso, sí, imaginémonos a un Jesús en medio de ese extremo tan grande que era la ley en su completo esplendor, porque esa gente no iba a titubear. Según el relato bíblico, ya tenían las manos en la peosa. Iban a hacerlo. No se iban a... No había... Ahí no había el porqué, cómo sucedió, no había oportunidad alguna. Simplemente iban a hacer cumplir esa parte que estaba en ellos, ese extremo, ese desequilibrio que estaba en ellos. Y Jesús se planta en medio y rompe eso, porque también cuando analizamos el pasaje bíblico nos damos cuenta que Jesucristo mismo se puso delante. No permitió que le pasasen por hacer eso. Y entró en la escena de tal forma que tomó la acción y antes de decir nada, dice la Escritura que comenzó a escribir en el suelo, en la tierra. ¿Qué escribiría? Bueno, se han dicho muchísimas cosas al respecto de lo que escribió en la tierra en ese episodio de la mujer adúltera, pero después dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó y ella dijo, ninguno, señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué evangelio de misericordia, de amor, de trato compasivo, de esa acción tan bonita de poder brindar una oportunidad a quien lo necesita es posible que usted que nos está viendo, que nos está escuchando, necesite una oportunidad porque la religión, el extremo, le ha condenado, le ha llevado a pensar que ha fallado demasiado como para ser perdonado. Y saben qué, yo quiero esta tarde aportarle este sentido de equilibrio, de decir, nunca estás tan lejos como para que Jesús te pueda alcanzar. Amén. y nunca estás tan cerca para que Jesús no tenga que corregirte. ¿Ves? Ahí encontramos el equilibrio sano para desde la realidad ubicado en nosotros, en una realidad sensible, pecadora, necesitada del Señor, aunque perdonados, podamos comprender a quien lo necesita más. Si tal vez usted ha sido condenado por el extremismo, ha sido culpado, ha sido señalado, juzgado y determinantemente condenado al infierno, le queremos decir esta tarde que hay esperanza para usted, que hay posibilidad en Jesús, que su amor sigue brillando y sigue diciéndote yo tampoco te condeno, no peques más, vuélvete al redil, vuelve a estar cerca del Señor porque Él va no solamente a ayudarte en lo sucesivo. Este es un mundo de mucha culpabilidad, de mucho juicio, de mucho juicio, que si el velo, que si la forma, que si esto, que si el vestido, que si no sé cuánto, no sé qué, ¿sabe qué? Siéntate libre porque Jesús está contigo, Él quiere ayudarte, quiere ayudarte a mejorar, a ir hacia el éxito que Él preparó para ti en ese amor y misericordia que tiene. Tampoco vamos a jugar con las cosas del Señor, tampoco lo vamos a coger a la ligera, pero otra vez volvemos al bendito y santo equilibrio del que hemos estado hablando. Me gustó la aportación, Pastor, que hacías cuando decías de que aquí, en este lado del mundo, se ve y se aprecia mucho el extremo de la religión en su completo, en una posición muy alta, ¿no? Y en Europa tienes el otro lado de la moneda en donde no pasa nada, Él no importa, pero es que eso también lo vivimos en nuestras familias, en nuestro entorno. Quiero tocar el tema y llevar la palabra equilibrio a la familia también, porque es muy importante la familia, es necesario que todo Jesús, toda su personalidad entre en nuestra casa primeramente. Y sí me gustaría que aportáramos un poquito y conversar sobre el equilibrio en la familia. Doctora. Cuando estabas hablando del pasaje de la mujer adúltera pensé que aún en el mismo pasaje hay desequilibrio en cuanto a los hombres y a las mujeres. Cierto. Porque si se fijan, encontraron a la mujer en pleno acto de adulterio. Pero, ¿qué pasa con el hombre? O sea, la mujer la cogieron para que fuera apedreada, pero en ninguna parte aparece el hombre. Correcto. Entonces, si la Biblia dice no fornicarás o dice también la ley decía no adulterarás, creo que los dos eran pecadores. Así es. Pero en este caso la sociedad de entonces será una sociedad machista donde prácticamente sólo se observaba el comportamiento de la mujer, sólo se miraba el pecado en la mujer y sólo se ajusticiaba el pecado de la mujer porque ¿dónde estaba el hombre? Buen punto. Y me imagino, me da tristeza eso porque tal vez el hombre que estaba acostado con ella, que también fue encontrado infraganti, también tenía una piedra para apedrearla. Y pienso que en la familia pues también encontramos ese desequilibrio porque vivimos en una sociedad machista. desequilibrada desequilibrada porque ahora últimamente pues está de moda entonces el feminismo es que todo 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 en la sociedad todo en la vida hasta en la misma iglesia está ese desequilibrio que el hombre pues el hombre puede ser natural hablando un poco de religión de religiosidad que el hombre puede vestir como quiere puede andar como quiere puede hablar como quiere pero en el caso de la mujer no la mujer tiene que cumplir unos parámetros bien delimitados en la manera de hablar en la manera de vestir en la manera de comportarse y entonces es por eso que las mujeres entonces levantan la cabeza de mala manera porque yo no estoy tampoco de acuerdo con el feminismo de que la mujer tiene que ser igual que el hombre y tiene que tener los mismos del otro extremo los mismos pantalones y la misma fuerza que la verdad que yo digo que es una tontería porque tenemos que reconocer nuestras limitaciones y debilidades yo no me pongo a cargar un saco de cemento por el hecho de querer hacerme la fuerte yo no yo digo al hombre que sea el que cargue pero que aún en la familia tenemos que cuidarnos para que ese desequilibrio no nos impregne y sea el hombre el que procure llevar la piedra para para ajusticiar a la mujer he encontrado tantos casos hace poquito poquito encontré el caso de una de una chica joven que se había casado hacía poco y tiene un niño dentro de la iglesia no estoy hablando de gente fuera de la iglesia dentro de la iglesia que el marido la maltrataba wow y eso tampoco nosotros estamos de acuerdo nosotros no estamos de acuerdo de que el hombre pueda tomar la justicia por su mano sea cualquiera que sea la actitud y el comportamiento de la mujer no son maneras de tratar a una mujer sino la biblia nos dice que a la mujer tratarás como a vaso más frágil entonces ese desequilibrio pues también se ve y yo creo que todo deriva de la falta de amor hay mucha falta de amor en la familia y por eso podemos ver como hombres que golpean a las mujeres mujeres que que tienen doble vida y y fornican con dejan a sus maridos por irse con otros con otros maridos los hijos que son prácticamente abandonados porque tanto el padre como la madre tiene que trabajar para poder ganarse el pan diario y les dejan solos y al vivir solos pues tienen que hacer otras cosas hacer otras cosas trabajar estábamos viendo en un restaurante niños pequeñitos pidiendo para poder comer y nos dio un poco de tristeza pero si hubiera más sabor pues yo creo que hubiera más equilibrio vale la pena pensar en que primero Dios segundo la familia y tercero lo demás llámense ministerio trabajo relaciones sociales compromisos sociales etcétera etcétera si Dios es primero y hacemos una base sólida sobre principios y valores creo que vamos a poder entonces sustentar a nuestra familia con esos principios y esos valores llámense principios respeto amor trabajo consideración perdón etcétera etcétera todos los que son principios y valores bíblicos basados en esa relación con Dios y en ese amar al prójimo como a mí mismo si nosotros cumplimos ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a sí mismo llámese prójimo el próximo próximo la esposa la esposa el esposo los hijos los padres los hermanos sabes que cuando nosotros tenemos presente esos valores tan extraordinarios que Dios nos ha legado entonces seguro vamos a tener en consideración a nuestra familia y tercero y por ende como razón de haber tenido a Dios de primero a nuestra familia de segundo estará en una buena posición nuestro ministerio nuestras relaciones sociales nuestro trabajo etcétera etcétera con qué fuerza y valor nosotros vamos a poder tener relaciones humanas acertadas de ninguna manera necesitamos los principios y valores practicados en nuestra familia para poder ser acertados en nuestra sociedad interesante interesante la verdad que sí el equilibrio tiene que estar en todo en todo empezando nuestra relación con Dios como decía Pastor debe ser la prioridad al menos yo así lo entendí una de las primeras cuando conversamos por primeras veces fue tu palabra Pastor una de las cosas que fue la pastilla que recibí de primero que me aportó a mi espíritu y a mi me edificó mucho y yo me quedé intrigado con el tema equilibrio yo me quedé con eso y pasó un año en la iglesia y yo todavía andaba con la palabra equilibrio volando ahí transformando mi vida y la verdad que lo entendí y gracias a eso pude aplicarlo pude vivirlo pude disfrutarlo y mira no es por nada pero estos ustedes tienen ¿cuántos años de casado? me decías Pastor hoy ah bueno ahora en diciembre el 10 de diciembre cumplimos 40 años de casado wow 40 años de casado se imagina con la misma ahí aclarándolo y ella con el mismo y ella con el mismo y nada aquí y no se va a creer pero todavía nos amamos eso es verdad se toman de la mano van de como nivel el nivel de romanticismo alto eso es muy bueno imagínate no sé yo al ver eso obviamente es un es una enseñanza reafirmada con el testimonio de vida y que más quien lo vive lo practica lo puede transmitir además de decir que mira es algo muy importante poder aterrizar estos pensamientos cuando hablamos de que Dios es primero Dios tiene que ser primero en tu corazón en tu vida en tus finanzas en tu labor en tu quehacer personal en tu pensamiento en tu sentimiento Dios es primero y como Dios es primero tú le amas y le sirves le amas y le sirves le amas de corazón le amas porque le respetas porque cumple sus mandamientos le amas porque cumples con el deber cristiano y le sirves porque perteneces a un núcleo eclesiástico donde puedes ayudar a otras personas porque eres misionero porque bendices a otra gente sabiendo que en ellos está Dios así es segundo tú amas a tu familia y tienes en segundo lugar a tu familia y esto quiere decir que eres responsable que eres fiel a tu esposa fiel a tu esposo fiel a tu núcleo familiar llámese hermano papá mamá o hijos que quiere decir eso que si eres el jefe de la casa el marido entonces eres un proveedor ahora también la esposa es proveedora o sea los dos trabajan se fortalecen en la economía proveyendo para sus hijos la Biblia dice claramente que si un creyente que si una persona que tiene a Dios de primero no provee para su casa es peor que una persona que nunca conoció a Dios entonces fíjate que nivel de importancia le da Dios a ese sentido de ser fiel a la casa proveyendo respetando formando porque el marido forma a su esposa la esposa forma a su marido los dos forman a sus hijos y los hermanos mayores se encargan de fortalecer la formación en sus hermanos menores esto en esa línea Dios familia termina afectando a nuestra sociedad sabe que los gobiernos los estados las políticas si estuvieran basadas en principios y valores estoy convencido que la Biblia es suficiente para arropar a la colectividad mundial sea del país que sea no importa de la línea que cada uno pueda tener pero si nosotros tenemos valores y principios y estos bíblicos a la luz de la palabra de Dios de ese Dios maravilloso que nos legó el poder amarle y amar al prójimo no vamos a fallar señores vamos a poder tener unos principios de no robar de no matar de honrar a tu padre y a tu madre de respetar es que siguen siendo las columnas que sostienen todo el edificio de la vida y del mundo si hacemos esto señores no desacertaremos en nuestro caminar por esta tierra amén hemos hablado hasta ahora del equilibrio dentro de la vida eclesiástica el equilibrio dentro de la vida familiar el equilibrio en la vida con Dios pastores que podríamos transmitirle a los hermanos que nos miran amigos que nos están viendo como llegar a alcanzar ese equilibrio que herramientas podemos contar nosotros o con las que podemos contar para nuestro equilibrio en Dios nuestro equilibrio en familia nuestro equilibrio en trabajo etcétera etcétera como creyentes como cristianos como hijos de Dios bueno mira el equilibrio se consigue cuando eres conocedor de los extremos sencillamente conocedor pastor mira cuando somos conocedores de los extremos nosotros nosotros nos damos cuenta de la necesidad de mantenernos en el centro el el desequilibrio es ignorancia porque es sencillamente no conocer toda la película toda la panorámica toda la panorámica tú te desequilibras te desequilibras perdón cuando solo tienes un ala cuando solo has estudiado una parte cuando solo mira un avión con una sola ala te puedes imaginar como un trompo imagínate un pájaro con una sola ala no levanta vuelo no puede ser entonces se lo come el perro entonces saben que el desequilibrio es ignorancia sencillamente desequilibrio es ignorancia y como se combate la ignorancia religiosa con el estudio firme de la palabra de Dios con el estudio de los principios de los valores como se como se descubre el desequilibrio en la familia por la ignorancia mira la ignorancia de desconocer el amor la paciencia la benignidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza en general el fruto del espíritu la ignorancia de conocer los valores familiares que la Biblia nos enseña nos lleva a desequilibrio como puede miren que cabeza cabe pastor que un marido puede maltratar a su esposa por ejemplo es que hace tiempo hace tiempo el rompió las barreras del respeto del amor del cariño de la presión así es no le enseñaron no le enseñaron como se trata a las niñas desde pequeño no le enseñaron su madre nunca le dijo a las niñas hay que tratarlas con respeto como a cristal vamos como a base de cristal con un pétalo mi madre como yo tenía o sea yo solamente tengo un hermano mi madre decía a las niñas se trata con cariño con delicadeza con delicadeza a las niñas se trata con delicadeza mire eso era una cantaleta todos los días mi madre me lo enseñó cuando uno adolece de esos valores y principios es porque no te los dieron así es no te los enseñaron entonces cuando te desequilibras es porque has visto solo una parte de la peli buen punto me gusta me gusta conocer los dos extremos nos lleva a llegar a ese equilibrio si y podríamos decir que vivirlos también no solo conocerlos bueno mira seguramente pastor seguramente que el que ha vivido desequilibradamente aprecia tantísimo el ubicarse en el equilibrio que te cambia la vida cuando tú has sufrido porque el desequilibrio se sufre si no se vive el desequilibrio se sufre se sufre porque sencillamente es un tema terrible es un tema horroroso no es el plan de Dios entonces cuando tú has sufrido el desequilibrio y entras en ese santo equilibrio sabes que tu vida avanza avanza en tus empresas avanza en tu familia porque en el equilibrio tú tienes velocidad de crucero eso es bueno muy bueno es como el avión mira una vez equilibrado el avión y tomado estamos hablando porque volamos cada que vuela mucho mire cuando nosotros encontramos la altura necesaria y mantenemos una velocidad de crucero el avión avanza casi solo baja los motores ya no tiene que tener un impulso tan fuerte baja la velocidad de los motores la potencia de los motores y el desplazamiento mira eso mismo sucede cuando tú mantienes un equilibrio en tu fe en tu familia y en tus misiones que tienes que hacerla porque no puedes dejar de amar al prójimo misiones es amar al prójimo entonces cuando tú haces un equilibrio de todo eso mira nosotros disfrutamos de la vida durante 40 años hemos aprendido a amar en momentos en que nuestra economía ha sido muy flaquita nosotros hemos ido a tomarnos una barquilla de helado y a dar un paseo cuando hemos tenido la posibilidad hemos ido juntos a comernos una hamburguesita pero también hemos podido hacer un viaje a Asia para celebrar nuestro aniversario entonces ¿sabes qué? no es cuestión de mucha economía de poca economía de mucha santidad o de poca santidad es cuestión de equilibrio Dios te va a ayudar a que en medio de tus circunstancias avances hacia el alcance de tus valores de tus principios y te van a generar prosperidad bendición alcance de cosas que te va a sorprender mi amigo mire por favor por favor ocúpese en conocer entera la peli de la palabra de Dios amén leas entero estudie capacítese mire a Jesús de cerca deje que el Espíritu Santo le dé una posición equilibrada en la vida porque Él quiere hacerlo en los extremismos son desviación de la personalidad y una personalidad desviada entra con la Biblia debajo del brazo en la iglesia y parece que fuera un ángel y al llegar a la casa suelta la Biblia y parece que fuera un demonio es que no se puede vivir así hasta hay alguna gente que entra a la iglesia y le cambia la voz buenas tardes hermano tal santo gloria tati no se que claro es verdad vamos a ver mantenga su personalidad no se desvíe sea una persona decente así es así es la verdad que sí querido hermanos que nos están viendo es bueno que tú asimiles la importancia del centro llamado Jesucristo amén creo que es es el nombre de la palabra equilibrio para cada uno de nosotros creo que sin Cristo nada somos Él es el camino la verdad y la vida nadie más nadie más nos puede dar la luz verde para llegar al Padre así que espero que te esté sirviendo esto espero que te haya edificado espero que te que te que te llene la verdad es que pastor a mí yo sé que a mí eso me edificó y transformó mi vida a mí transformó mi vida este tipo de conversaciones este tipo de enseñanzas este tipo de de palabras y yo sé que puede transformarte a ti amigo que nos estás viendo a hermano que nos estás viendo que vas conduciendo que estás trabajando en la fábrica ahora mismo quizás o que estás ahí vendiendo tu producto en la calle y escuchando la radio o viéndonos por la tele en tu casa ya después de un día duro o quizás la semana fue tortuosa fue destructiva quizás hasta tuviste un deceso en tu familia no lo sé no lo sé lo único que yo sé es que Cristo es el centro es el equilibrio perfecto para cada uno de nosotros así que espero en Dios que tú logres encontrarlo que tú alcances esa sabiduría y me gustaba pastor cuando decías que el desequilibrio es falta de conocimiento que aún te falta ver la panorámica hace poco estuvimos ayer casualmente estuvimos orando en un lugar alto y podíamos ver un paisaje hermoso se miraba grande la creación del Señor y me gustó me gustó orar ahí me gustó poder estar ahí compartiendo pero también mientras estaba parado en una piedra me puse a pensar cuántas veces estamos al día a día afanados solo con nuestro pequeño problema nuestras pequeñas vivencias por duras que sean no dejan de ser pequeñas porque hay cosas mucho más grandes que nuestras propias vivencias y nos olvidamos del centro y de la importancia que es el equilibrio de nuestras vidas a mí me ha servido mucho en especial desde que nos fuimos de España que recibimos el llamado también nos enviaron nuestros pastores en orden correcto y si no fuese por ese equilibrio si no fuese por esa palabra que Dios tiene en mi corazón muy clara yo creo creo que quizás yo también hubiera tenido ese tropiezo de desequilibrio ese resbalón de no tener un equilibrio que me mantiene en curso hacia el reino de los cielos definitivamente Ezequiel la verdad es que tenemos que considerar considerar de forma práctica en que área estamos desequilibrados y siempre es un tema a tratar porque siempre 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 puesto que adolecemos de conocimiento adolecemos de entender el apóstol Pablo decía a fin de conocerle y el poder de su resurrección y los padecimientos en los que él sabe que cuando uno profundiza en lo que Jesús es en lo que hizo como lo hizo como se comportó como estuvo entrando en la vida de aquellos que le necesitaron cuando ahondas en su presencia y en su favor cuando oras a él cuando le comprendes le conoces te acercas y le sientes te va dando en la vida espiritual y en la vida familiar y en la vida social te va dando el equilibrio que tú necesitas entonces necesitas conocer al Señor y conocer no es un tema solamente de estudiar lecciones es estar con él es ahondar en su relación es sentirle vivirle es de alguna manera servirle y en ello vas a encontrar el valor de las personas mira esta mañana salimos muy pronto muy pronto y porque me gusta dar un paseo observar la cultura de los pueblos como es primera vez que estamos en Nicaragua bueno me encontré con un señor que vendía fruta me encontré con otro que vendía café y pasteles me encontré con una señora que se acercó para comprar café me encontré con un policía que estaba en la puerta de una entidad bancaria y por supuesto luego me encontré con el personal del hotel con todos intercambié algunas palabras el vendedor de fruta me quería vender el doble del precio del producto el señor del café un joven me contó que su ilusión habría sido cantar y tener una producción musical la señora que se acercó a tomar el café me dijo que era una persona de servicio público importante dentro de la ciudad el banquero me dijo que el policía de la banca me dijo que gracias a Dios Dios le había dado un nuevo día y que estaba feliz de poder trabajar hoy sábado por la mañana la gente del hotel mira está bonito todo esto cuando tú mira muy bonito muy bonito y me gusta mucho poder pensar en que cuando uno va conociendo la gente vas conociendo el país y lo ubicas dentro de una realidad de lo que es Estelí de lo que es Nicaragua pero si yo no puedo relacionarme si yo no puedo preguntar escuchar indagar rozarme no tengo conocimiento y como entonces estoy porque estoy mencionando esto porque la única manera de conocer el equilibrio es conocer a Jesús y conocerle en esa relación con su palabra con la oración con la cercanía con ir a la iglesia y entender escuchar sentir vivir con poder abrir mi corazón para ver que no solamente lo que yo tengo es la forma que no solamente lo que aquel no voy a quiero conocer a Jesús y conocerle a fondo eso decía el apóstol Pablo a fin de conocerle eso te va a liberar así que dentro del sagrado y santo equilibrio del que hablamos de manera permanente que podamos acercarnos al Señor y usted lo puede hacer y lo puede hacer de una manera sencilla sabe si usted está en un conflicto en un problema acérquese dígale Señor yo te necesito yo quiero acercarme a ti quiero conocerte un poco más no quiero conocer solo la tradición mis deberes cristianos que es lo que tengo que hacer de forma obligada que tengo que dejar tengo que dejar el tabaco tengo que dejar el licor tengo que dejar esta ropa tengo que dejar este corte pelo tengo que dejar sabe que antes de dejar nada acérquese deje que sea Él quien vaya trabajando en su vida y quien le dé ese equilibrio necesario como para vivir de manera libre de manera maravillosa si el Hijo del Hombre os libertare seréis verdaderamente libres y en esa libertad está sencillamente esa libertad está asentada sobre el equilibrio que bien miren que bonito todas estas portaciones la verdad que estoy seguro que te está sirviendo estoy seguro que te está edificando pero no solamente nos queremos quedar ahí con el tratar de darte herramientas o pautas para que tú puedas encontrar un equilibrio para llevar a Jesús a tu corazón sino decirte también que no solamente el equilibrio es fundamental sino el amor de Cristo Jesús y ese equilibrio llega a través de ese amor y de una relación con Jesús a mí yo pastor me he encontrado mucho con ahora en este tiempo que hemos estado aquí tomando en cuenta que yo conocí a Jesús allá en España yo aquí nada literalmente así que pues mi forma de iglesia mi vida eclesiástica es la de allá yo no 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 me cuesta entender todavía algunas cosas que logro apreciar pero digo esto porque cuando el Señor Jesús hablaba con sus discípulos lo hacía como estamos haciéndolo ahora como una conversación y entabló una relación con ellos una relación no lejana hoy Jesús no lo toquen el mega Jesús no era próximo esa es la palabra lo describe de una manera muy próximo que cenaba con ellos dormía con ellos caminaba comelón bebedor y amigo de pecadores era exacto era era vamos era una cosa tremenda y cuando yo aprecio eso esa relación que entabló un equilibrio en la vida de los apóstoles porque al final los apóstoles encontraron ese equilibrio en su vida tomaron decisiones que a la larga provocaron que el reino se expandiera ver eso hoy en día y poderlo vivir en este lugar en este entorno con estas personas es muy importante y muy bueno la verdad que a mí me gusta creer de que tú tienes esa oportunidad también hermano amigo que nos estás escuchando yo sé que hay mucha gente que aquí por causa del extremo de tienes que hacer tienes que sí o sí y si no no vales han tomado la decisión de separarse de Cristo sé que hay muchos que nos siguen y nos miran que se han apartado del camino de Jesús por ese ese extremo tan violento que sacude que si no haces no eres que si no estás no vales y ha dañado mucho y por eso la palabra equilibrio porque también está el otro lado que decíamos que es el lado que es muy la y muy muy no pasa nada muy Jesús me permite todo están los dos lados y queríamos rescatar eso en esta tarde para que tú entiendas que el equilibrio es un es algo fundamental en la vida del creyente debe de existir yo no sé yo pasé años para llegar hasta esta palabra hasta que conocía a este varón y me la me la me la me la lanzó esta tarde vamos a compartir vamos a compartir el evangelio del repollo y el evangelio de la sangre aleluya si alguien quiere si alguien quiere saber qué pasa acerca de esto eso que la iglesia venga con nosotros vamos a compartir un ratito no tiene que cambiar de iglesia no tiene que cambiar de nada solamente venir escuchar y reflexionar al respecto de lo que es un evangelio de centro y un evangelio correcto así que esta noche en la iglesia vamos a hablar acerca de esto porque es muy importante en medio de una sociedad como la sociedad centroamericana que necesita reevaluar los valores religiosos así es yo pienso con toda humildad lo digo también Europa que no me vamos a ver que no no nos vamos a poner aquí como el ejemplo de no no nada nada todos necesitamos pero estando aquí me gustaría compartir y evaluar nuestra posición y buscar en la Biblia valores y principios que nos ubiquen y que nos ayuden a mantener una efectiva sana buena equilibrada relación con Dios amén relación con Dios es muy importante bueno queridos amigos hermanos que nos han visto hacemos el pequeño corte de aquí estas pequeñas reflexiones que hemos estado compartiendo pastor ministerio nueva vida en unos tres minutos quienes somos donde estamos y para donde vamos pum porque para los que nos están viendo se acaban de sumar o lo están viendo en redes sociales nuestros pastores ellos son quienes inician todo esto en un llamado así que si sería bueno que ustedes teniendo la oportunidad de estar aquí nos transmitan todo eso bueno precisamente es un poco continuación de lo que empecé a hablar al principio porque el hecho de ser nosotros misioneros que salimos desde Venezuela a España ya comenzó como como el ADN misionero de lo traíamos desde Venezuela pero como que se acentuó estando allí en España y y sabíamos que una iglesia no puede ser una sola iglesia donde donde no se preocupe del que está afuera ni del que está en otro país entonces empezamos nosotros a abrir nuevas iglesias nuestra iglesia comenzó a crecer dentro pero no solamente dentro sino que también fuera hubo un tiempo en España que vinieron muchos inmigrantes de de todas partes del mundo teníamos más de 50 nacionalidades dentro y hubo un momento donde hubo una crisis económica y en España y empezaron a volver a los países pero cuando llegaban a sus países se encontraban con que estaban en iglesias que no se acomodaban un poco así religiosas y un poco como que no eran como nosotros equilibradas y entonces empezaron a pedir que nosotros queremos una iglesia como nueva vida y bueno y nosotros no nos pensamos y comenzamos a abrir iglesias nueva vida en cada país y la verdad que Dios nos bendijo y actualmente estamos en 20 países hay más de 103 iglesias hijas en el mundo y proyectándonos cada vez más Nicaragua es de las últimas que hemos abierto pero pero que es el deseo de Dios que nosotros nos acordemos del necesitado de que hay muchos que todavía no le conocen y que necesitan ser conocidos así que así como nosotros somos misioneros yo creo que tú también puedes llegar a convertirte en un misionero a las naciones recuerda que misiones se hace con las rodillas de los que oran con las manos de los que dan con los pies de los que van y con iglesias que envían amén para para aportar un poquito quien es nueva vida nueva vida es una iglesia de familias es una iglesia de gente común y corriente que recibió a Jesús que decidieron amar y servir al señor como él lo merece y que sintiendo ese amor derramado en el corazón de cada quien decidieron transmitirlo y es la razón de que Ezequiel y Zul están aquí dejando a Europa y sus comodidades y sus lujos venir a su tierra donde por supuesto también se puede vivir muy bien pero sacrificadamente comenzar una nueva obra comenzar nuevas empresas comenzar un nuevo esfuerzo aquí en este territorio y buscar la forma de ayudar a su gente a a sus paisanos esto es misiones puro y duro esto es nueva vida quien define nueva vida son los pastores Ezequiel y Zule con sus niñas porque definitivamente nueva vida es misiones y misiones es nueva vida una iglesia que entendió que necesita ir a las naciones para compartir el amor de Dios eso es en línea general luego el esfuerzo misionero el enviar el respaldar todo eso pues tiene una larga explicación y una larga estructura pero en línea general les animamos a poder sentir el corazón de Dios y a sentir la necesidad de los hermanos Moisés dijo escucho de Dios decía he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto por tanto ven y te enviaré ese es el código de nueva vida y ese es el código que ustedes están practicando gracias por esta oportunidad el ADN de la casa bueno ha sido un placer espero que hayas disfrutado de este momento decirte que estamos hoy de donde fue la chelestelí una cuadra y media al este al oeste perdón contigo a Radio Liberación si quieres ir y como es el tema que viene hoy ahora aproximación repollo o sangre eso va a estar bueno el evangelio del repollo o el evangelio de la sangre eso va a estar bueno así que te invitamos te animamos estamos ahí el día de mañana también estaremos haciendo culto a partir de las 10 de la mañana 10 y media en nuestra en nuestro auditorio así que eres bienvenido más que todo con tu familia a escuchar sin ningún compromiso libre de solo para escuchar y poder entender lo que el señor quiere hacer y lo que va a hacer en tu vida si tú le das esa oportunidad tan bonita de querer escuchar lo que él quiere decirte amén así que nos despedimos un abrazo a toda la audiencia a todos los que nos han estado siguiendo de distintos países de distintos lugares distintos municipios de territorio así que un abrazo pastor bendiciones bendiciones Dios les bendiga muchas gracias por esta oportunidad tan bonita felicitamos a esta emisora a este canal fe y esperanza que nos ha permitido esta transmisión gracias por la amabilidad de recibirnos por servir al señor junto con nosotros en todas estas estos programas que ellos transmiten les felicitamos y queremos hacerles saber de que también son unos efectivos misioneros y que dejarnos estos espacios nos permite hacer la obra del señor juntos en familia como Dios lo veo oportuno que lo hagamos en este momento tan necesario cuando los últimos tiempos están dándose a lugar hay necesidad más que nunca de transmitir la verdad un abrazo para todos bendiciones bendiciones el ministerio nueva vida internacional presenta la hora sobrenatural dirigido por el pastor Ezequiel López sintonícenos los días sábados a las 4 de la tarde en 103.7 FM y canal 88 fe y esperanza la hora sobrenatural para consejería o ayuda espiritual puede visitarnos en la siguiente dirección de la gasolinera 1 ochel estelí una cuadra y media al oeste estelí nicaragua la hora sobrenatural dios de mi vida en mi vida no en mi vida no no no